Bueno, recuerden ustedes que desde el lunes venimos analizando lo que ocurrió en el Partido Revolucionario Moderno el fin de semana, cuando realizaron sus elecciones primarias para elegir candidatos y otros fueron cogidos por encuestas, todavía no se saben los resultados de ellas, y otros por asamblea. Lo cierto es que le fue bien al PRM, porque lograron una votación sorprendentemente alta, se demostró el liderazgo del presidente Luis Abinader, pero aún así el PRM no tuvo el color de rosa ahí, tiene problemas en varios puntos. Primero, en Santiago, ha trascendido que la familia del presidente del Senado, Eduardo Estrella, se niega a aceptar que él continúe en política de forma directa, y le niegan que acepte ser candidato a senador otra vez, por eso es la negativa de él. Entonces eso deja al PRM un tanto mal parado, porque no puede improvisar así rápidamente con alguien que se aparezca. O sea, igual sucede con Farideh Raful, aquí en el Distrito Nacional, hoy en su cuenta de Twitter, el padre de Farideh Raful, hace una defensa encarnizada de su hija y dice que se le están poniendo traba dentro del propio partido. En fin, ahí hay problemas con la candidatura de Farideh porque el presidente Luis Abinader no la quiere como candidata. Y siguen a negociaciones y están muy adelantadas con Guillermo Moreno. Tienen problemas en Santo Domingo Oeste porque no es... los candidatos que participaron dicen que a Manuel Jiménez le hicieron coca. Que el Palacio mandó a votar por Dio Atacio. Y que Dio Atacio... Y que lo ayudaron económicamente. A Dio Atacio le pusieron atrás varias instituciones para que él ganara. Bueno, el asunto es que... Y que el cuarto que se movió y que se nos tuvo madre. El asunto es que el PRM no está tan bien como uno que a partir de esos problemitas que no son uno ni dos, sino son muchos. Son muchos problemas, pero mire Don Freddy, yo les voy a decir una cosa. Yo pienso que están exagerando el éxito del PRM. El PRM no ha hecho nada al otro mundo, ni tampoco la votación que sacó el presidente no demuestra nada. Mire, se sabe que el presidente de la República es el líder... Ahí lo único que se demostró es que hay un líder indiscutido que el presidente de la República. Que eso se sabía hace tiempo. Porque después de Luis Abinader, el segundo líder en importancia es Hipólito Mejía. Bueno, pues él había ido... Ellos habían ido a un par de primarias y Luis Abinader le había ganado 70-30. Y ahora se va con Guido y con los otros, que son del punto de vista del liderazgo interno, de poca importancia, que le ha sacado un 90%. ¿Qué de extraño tiene eso? Eso no tiene nada de extraño. Y mucho más ahora con el poder económico y con todo el gobierno en contra de los que están participando. No ha pasado nada extravagante. Eso es por un lado. Por otro lado, lo primero es que hay algunos expertos en temas electorales, como es el caso de Roberto Rosario, que dice que los números que presenta el PRM hay ciertas inconsistencias. Que pueden poner a dudar de que realmente hayan sacado la cantidad de votos que dicen. Pero por otro lado, miren, si usted tiene a todos los empleados que tienen que ir a votar, tiene a todas las botellas que tienen que ir a votar, tiene a todos los pensionados que tienen que ir a votar, y millones de pesos que se manejaron, y además de eso, estando el presidente de la república, se va a ver el lujo del PRM de no hacer todo el esfuerzo para tener una votación importante. Eso es bulto, todo eso. El poder es para ese mundo. Pero bueno, por lo que le estoy diciendo, no ha pasado nada extraordinario. Señores, gracias. Hasta mañana. ¡Gracias!